Ok, bienvenidos, mamamia, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a mi primera partida de Call of Duty Modern Warfare 3, estamos en la beta, así que venga, MCW, ya vamos a probar esta armita, ok, venga, volumen al 100, ahí está, ok crack, empiece, ay, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué de amigo, me equivoqué de amigo, ok, locos, venga, vamos a ver, vamos a, uff, oh my god, buena, 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 bueno, bueno, joder, mala, mala mía, mala mía, buenísima, buenísima, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, uno Joder, 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 mala mía, mala mía Uf, amigos, estoy bastante lento al pensar Así que venga, vamos allá Uh, pero una vez, una vez Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Buenísima, buenísima Oh my god, ok, bueno, 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 bueno Uf Uy, amigos, hay mucho aim assist, eso es increíble O sea, obviamente Si es una persona que no juega mucho Esto te va a servir muchísimo, bro Qué locura What the heck No, 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 están por todos lados, bro Ok, ya salimos, básicamente, pues Del otro lado No sé, el mapa todavía muy bien, así que Ay, 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 aquí, 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 aquí Bien, 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 miren esa locura Uf Más volumen, gracias Bro, estos autífonos ya no sirven, amigos, así que tenemos que comprar otros Uf, hay 3-4, madre mía, ok Oh, no, no tengo para curarme, es cierto Oh, shoot Ok, mala mía, mala mía Pensé que era mi amigo que venía para arriba, pero no Uf, amigos, tenemos que mejorar muchísimo Obvia Oh, my God Oh, my God Oh, my God Bueno, 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 bueno Bro, eso ya acabó Eso ya También este, amigos, este control es nuevísimo, nuevísimo, así que También probablemente Ah Ahorita voy a poner el otro Uy, 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 papá Cuidado Ey, dad Viene uno por acá Objetivo Charlie en peligro UAB aliado en línea Asegurando objetivo Bravo No Nope Oh, por atrás Ah, cargada Uy, siento muy fuerte control, amigos Ah Oh, no puede ser ¿Dónde está la? Ey Ey, ey, ey Mire, mire, mire Ok, me subí Y empezó a ver para otro lado What? Loco, eso no está bien Enemigo asegurando charge Recargando Estamos perdiendo charge Lanzando granada Mariana aliado en camino Oh, no puede ser No me jodas Están por dos lados Y más que siendo Oh, my God No, amigo No puedo identificar Si es amigo o es enemigo Tengo que cambiar un poco de ajustes, ¿no? Destruyamos el objeto Enemigo asegurando charge Mire, 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 mire Mire, mire, mire Ah, me vendieron Destruyamos el objetivo Ok Ok El enemigo capturó dos objetivos Hay que quitárselos Bueno, me siento bastante Bastante Oh, ok Ok, colega Hay gente que está de otro nivel, amigos La verdad Ey, ¿y esta arma? ¿Eso es una escopeta? Ey, 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 ey Mira, ¿dónde disparas? Y nada nada Uff, madre mía Uff ¿Y esto es enemigo? No, no, no Amiga, amiga, amiga Oh, shoot Ok, ok Mala mía Mala mía Uy, que fue se siente este control, loco No me jodas Eso es enemigo Rpg, no mejor Bro, perdidísimo Bro, perdidísimo Miren, 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 miren Venga, vamos a jugar otra partida Vamos a jugar otra partida Esa partida no cuenta No cuenta No cuenta Ok, este es el siguiente mapa State Dominion Bueno, esta arma me gustó Pero bueno, podemos usar otra armita también La MTC La Holger Abbas Striker Uh, Rival Venga, vamos a usar la Holger No, no, no La MTC ¿Y esto qué es, bro? Oh, wow Ok, ya me cambié el control Obviamente, pues este es el viejo Y este es el que tiene fallo Que se va así, recto Miren, 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 miren Se va solo Así que, obviamente Oh, wow Siento que estoy Uy, no, 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 no Quítate, quítate, quítate de mi camino Bueno, tal vez sí Tal vez yo jugué mal Esperen, esperen, esperen Amigos, esperen Aguanten Que es que también Bro, la sensibilidad está muy lenta Venga, vamos a poner los seis Y Vertical sí Vamos a dejarla siempre así Abajo Así que venga, let's go Ay, 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 ay Diosito No me jodas, bebé No me jodas, bebecita Por favor Uf Bro, no se puede distinguir Entre el enemigo y el amigo Un poco raro Ay, no Estoy recargando Controlamos dos objetivos Mira donde disparas Uf, ok Es parte, es parte Es parte, bueno, es Obviamente tenemos que practicar Este control amigos Uf, lo siento mucho mejor Me voy muy rápido El otro Sentía la verdad Muy lento Venga, venga Joder ¿Dónde está? Es un mapa muy abierto Así que, uff Bastante complicadito Buenísima cara Tranquilos Tranquilos Y los La rotación está muy fea Bro, estoy perdido ¿Dónde es? Ok No me jodas Amigos, que mapa más Es que estos mapas Sí, es que no Uno, dos, tres Por acá deben de venir Pero está raro Joder, amigos Que la gente Se quede un solo Ok, ya Ok Oh my god ¿Qué es esto? Oh, no me jodas No me jodas Qué mal timing Llegué ahí Miren cómo me eliminan Estamos perdiendo Charly Estamos perdiendo Charly Estamos perdiendo Charly Esa arma no sé, loco Es un poco más De corta distancia Buenísima, amigo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Tenemos la delantera Enemigo asegurando Bravo Vamos por la mitad Hay que cumplir Objetivo Bravo en peligro Recuperemos Me voy a descargar Me voy a descargar Lo que no entiende Ay Ok Adiós Me voy Ahí me fui Ahí me fui Leí una rata Le pegué Le pegué Te vieron Objetivo Bravo Asegurado Estamos perdiendo Alfa Te vimos Alfa Miren 1-1 Solicito de conocimiento Ya Recibido Objetivo Charly Asegurado Ok Venga Vamos a ver Otra ermita Esta La Holger Uy 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 No No Buenísimo Buenísimo Ok Let's go baby Let's go UAB Aliado En línea Asegurando Objetivo Bravo El enemigo tiene dos objetivos Aseguremos Ok Ok Venga Vamos a por este Bro Aquí Dos Aquí Dos Aquí Dos Ok Perfecto Bueno ¿Por qué no la puedo poner? Mi pregunta es por qué no la puedo poner Oh no 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 Ok 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 Estamos en donde? En A No 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 Estamos en Si si en A Vamos a ponerla aquí Ey Ok Ok Ah What the hell La regué amigo No lo metí Ok amigos Obviamente Téngame paciente A ver Uf Le pegué demasiado bueno bro Esta arma está Es bastante estable Ok Eso es lo que también me gusta Es muy muy estable Se está de un mundo ¿Qué se hizo? Enemigo asegurando bravo Enemigo asegurando chave Enemigo tomando bravo Perdimos bravo Más volumen Ahí está Ahí está Ganamos Hoy sí Mi gente Bueno espero que les haya gustado Esta partidita Más que todo Que miren el gameplay Porque es que No jugué bien Pero me encantó bro Me encantó No más es cuestión De agarrarle pues ahí El feeling La onda Y obviamente jugar más Así que mi gente Denle me gusta A este videíto Suscríbanse Si no lo han hecho Y cracks Nos vemos En un siguiente video Let's go Nivel 4 Venga 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 Vamos Sigamos de nivel Subamos de nivel